EL INCREÍBLE MUNDO DE GOMBAL 2002 PRESENTA Vamos Darwin, Nick y Rick a molestarles a Mickey, Donald, Goofy y Minnie, jajajajaja Van a venir Mickey, Donald, Goofy y Minnie para molestarles Ahí están escuincles, parense todo para darle unas putizas Ustedes se ven muy graciosos Es la mascota de Disney, que representas No los molesten Deja de decirme eso que soy la mascota de Disney Que represento Les vamos a dar una putizana Le eres cabeza de chorlito, si con cara gracioso Tomen eso Deja de decirme eso que soy cabeza de chorlito y que tengo carnos una putiza Te va a llamar a su familia Goofy Angélica y Luis, Gombal, Darwin y Nick y Rick los molesto y los pego Gombal y Darwin están castigados por una semana escuincles Nick y Rick están castigados por dos semanas escuincles Y es ¡Suscríbete al canal!